Tus ojos me vieron y sentí esa ilusión Fue tu sonrisa lo que me hizo temblar Tu rostro de ángel se rompó mi corazón Solo necesito que puedas estar aquí Cuando estoy contigo, amar es vivir Contigo no siento la soledad que mata Se ofrezca el olor de tu cuerpo En mi cuerpo nunca dejes que esto cambie Por favor, te lo pido Oh no, oh no Escuchar tu voz para mi sentido Mi mente se vuelve loca Cuando tus ojos me ven Solamente te pido No me dejes, por favor Cuando estoy contigo, amar es vivir Contigo no siento la soledad que mata Siempre está el olor de tu cuerpo En mi cuerpo nunca dejes que esto cambie Por favor Cuando estoy contigo, amar es vivir Cuando estoy contigo, amar es vivir Amar es vivir Contigo no siento la soledad que mata Se ofrezca el olor de tu cuerpo Contigo no siento la soledad que mata Se ofrezca el olor de tu cuerpo Nunca dejes que esto cambie Por favor Contigo no siento la soledad que mata Te lo pido Oh no Oh no No